Javier, ¿me oyes? Sí, afirmativo Aquí Cuando panea derecha Ella le está mirando Afirmativo Entonces, ¿lo dejo así con el aire cambiado? ¿O me quedo aquí? A ver, haz la panorámica completa, por favor Y hacemos ya un ensayo contigo, Lola, de diálogo Dijo que moriría el día 26 Aniversario de San José María Y durante la frase Alguna ojeadita al cura Yo creo que nos vendría bien Dijo que moriría el día 26 Aniversario de don José María Y murió el día 26 Desde luego esta niña cumplió todo lo que prometió No, todo no Pero nosotros lo vamos a hacer, Polina ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.